Bueno, estamos acá presentes en un día tan especial, en la entrega de la estatua de Nicómedes Flores, junto a la familia Flores, los hermanos, la mamá Leóncia, la familia en general. Y pues, mamá Leóncia, ¿qué significa este día para ti en homenaje a Nikito? Para mí se significaría como un héroe que ha muerto mi hijo, que era artista, artista nacido en Chayanta. Chayanta, pueblo en canto. Eso yo dijera nada más. Qué hermoso. Juan, a nombre de los hermanos también. Una esencia del pueblo de Chayanta, y Chayanta es la cuna de los artistas. Alberto, como el hermano menor de los hermanos Flores Martínez. Muy orgulloso, nacido en el pueblo de Chayanta, con mi familia en casa de mis padres, y bueno, siempre con el orgullo de ser hijo chayanteño. Orgulloso de mi hermano, que en paz, que Dios lo tenga en su gloria, ahora que se ha venido a Chayanta, a su tierra natal, pueblo de canto. María, decir que soy orgullosa de ser chayanteña. Lo quiero a mi Chayanta. Pero nunca viene. Corina, Corina. Yo. Con flash. Y yo, hola, muy buenas tardes. La verdad me siento muy feliz aquí en mi casa de Chayanta, rodeado de toda mi familia, mis paisanos queridos. ¿Qué puedo decirles? Muy feliz por la entrega del monumento de mi hermano, mi cómedas flores, que en paz descanse. Y siempre muy agradecida al señor Milton Rady y su esposa. Que Dios lo bendiga y que Dios les dé el doble de lo que ellos han hecho por mi hermano. Y muy feliz de ser y muy orgullosa de ser chayanteño. Gracias. Gracias.